Uno de los fenómenos de la temporada y probablemente el mejor producto superheróico del año. ¿Pero es realmente así? ¿Es realmente tan buena serie o únicamente es otro producto inflado por el factor nostálgico? X-Men 97 es la continuación de uno de los productos que marcó la infancia de muchas y muchos de los que estaréis viendo esto. Junto a Spiderman o al Batman de Bruce Team es otro ejemplo de cómo transportar el cómic a la pequeña pantalla para hacerlo más accesible para todo el mundo y de cómo acercar esas historietas a los más pequeños de la casa, a pesar de que no sean productos exactamente para niños. Lo mejor que tiene X-Men 97 es que la gente que hay detrás sabe lo que está haciendo, lo que quiere hacer del material que parte y cómo lo trata con mimo y cariño, convirtiéndose en una continuación perfecta a la serie animada de hace 20 años, en la que se hace un tratamiento milimétrico sobre cómo deben ser los personajes y sobre toda la temática de la integración, el respeto y la convivencia para con el diferente que se hacían sus historias. El desarrollo de personajes apoyado en un guión que es el que permite esa riqueza de estos es exquisito, al igual que la animación, fiel a aquella que se hacía antes, un estilo con el que crecí y que al fin y al cabo es el que me gusta. Desde un punto de vista objetivo es difícil decir algo negativo, quizá lo peor es que hay algún capítulo de relleno que no pinta demasiado, algo común en todas las series, por cierto. Por lo demás, como digo, objetivamente poco que objetar. Personalmente es otra historia, la serie me ha gustado y eso que tampoco la empecé a ver con demasiadas ganas, puesto que los X-Men no son ni mucho menos mis personajes favoritos. Tanto es así que de pequeño ni siquiera seguía la serie, sí que veía algún capítulo suelto, pero no era de cerca similar a Batman de Bruce Timm o Spiderman. Aún así, como digo, me ha gustado, me ha parecido un muy buen producto y aunque lo cierto es que la historia no me ha atrapado, porque los mutantes son personajes que siguen sin entrarme demasiado, sí que recomendaría que le deis una oportunidad si os gusta todo este mundillo. Si queréis hacerlo, la tenéis en Disney+. No, 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 no. Gracias.